La fiesta del burrito Ataca el timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca el burrito Ataca el burrito Ataca el timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca el burrito Ataca el burrito Ataca el timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca el timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca el burrito Ataca el burrito Arrebatado 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 Señores y señoras, no se paren porque la fiesta del burrito continúa en el mundo entero Y empezamos desde Brasil Ataca timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca timbalito en España Ataca timbalito con la fiesta pa' mi burrito Ataca timbalito en Italia Y ahora para terminar Todos juntos con el cancan del burrito El burrito Ataca timbalito en España